Despensas que fueron adquiridas por el municipio no fueron entregadas a los diputados. Nosotros tuvimos un comité de validación que lo integraron diversos regidores de las fracciones que existen en el ayuntamiento y ahí pueden verificar el acta, está publicada en internet, si no con mucho gusto les hacemos llegar un acta. No hay solicitudes aprobadas para los diputados, solamente para asociaciones civiles, comités de vecinos, clubes del abuelo, sindicatos y público en general que vino de manera voluntaria a hacer solicitudes, no hubo aprobación para diputados. Yo tengo entendido que la Secretaría de Fomento Social se otorgó una cantidad a cada uno de los diputados para que a su vez se entregaran en sus distritos o con sus compromisos, pero por parte del municipio no hubo apoyos directos a diputados ni de cobijas ni de despensas.